Vamos a dar comienzo a la segunda clase de la Escuela de Ciudadanía, el segundo curso. Le agradezco al alcalde y al concejal de Cultura que están aquí presentes y que han hecho posible que se desarrolle este curso, igual que la directora de la Biblioteca López de Vega, Paca Díaz Pintado, y Alfonso Gallego Criado, que es el director de la sucursal de Unecaja, gracias a cuyo generosidad de esta entidad financiera hemos hecho posible que las conferencias del año pasado tengan ya esta forma de libro y que, bueno, sirva un poco de recordatorio para todos los que estuvieron aquí el año pasado y para los que no pudieron venir, pues que puedan leer directamente qué es lo que se dijo. Esta noche está con nosotros Joaquín Estefanía, yo creo que es un personaje que todos ustedes conocen, es licenciado en Ciencias Económicas y en Periodismo, actividad que desarrolla desde el año 1974, ha trabajado fundamentalmente en Diario Informaciones, en Cuadernos para el Diálogo, en Cinco Días, hasta que se incorpora al diario El País, periódico del que ha sido director desde 1988 a 1993. En la actualidad es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, El País. Estas pocas líneas pueden resumir su amplia y brillante biografía periodística, pero Joaquín es algo más que un periodista de éxito. Joaquín es, al menos para mí, la persona en la que uno confía cuando está perdido en las enrevesadas explicaciones que los economistas, los expertos y los políticos nos dan sobre los orígenes, las causas de, por ejemplo, la crisis económica que estamos padeciendo ahora. A través de sus columnas en El País desde hace ya muchos años, o de su participación desde hace más de 15 años en el programa líder de la radio española Hoy por Hoy, o en el programa de los desayunos de televisión española, y desde luego en los más de 10 libros que tiene publicados, Joaquín Estefanía nos enseña y nos explica en términos que podemos entender el común de los mortales, cuáles son los entresijos de la crisis. Entre los numerosos libros que tiene Joaquín, les recomiendo que lean, algunos de los más, digamos, digeribles para los no entendidos en temas de economía, hijo que es la globalización contra el pensamiento único o la mano invisible. Son ensayos en los que Joaquín, con mano maestra, nos explica qué está pasando en el mundo y cómo se mueven los poderosos. El poder es uno de los temas que más le interesan analizarlo a Joaquín Estefanía. Cómo la pobreza azota a casi la mitad de toda la población mundial, mientras unos pocos son cada vez más ricos, inmensamente ricos. Y la pregunta es, y en alguno de sus libros en la mano invisible está respondida, ¿qué papel juega entonces el ciudadano? En la mano invisible Joaquín nos recuerda cómo el pensamiento único y el liberalismo económico redujeron al ciudadano a un mero recurso humano. Recordaréis que el curso pasado, muchos de los que intervinieron aquí hablaban de que el ciudadano más que como ciudadano era un consumidor. Joaquín habla del ciudadano como recurso humano. Cómo la economía prevalece sobre la política hasta el punto de que, como se pregunta al propio Joaquín en ese libro, ¿para qué votar, para qué participar si lo más importante, la política, está predeterminada por unos poderes aleatorios, los mercados, que pueden llegar a eliminar sobre la capacidad de soberanía de un país entero? Joaquín apunta, y cito recientemente un artículo suyo en El País, es que la educación es clave en estos momentos y que la primera dimensión de la educación es la ciudadanía. En una sociedad democrática, la educación es una de las fórmulas de ciudadanía y, por tanto, es un derecho. Sobre estos temas es sobre los que nos va a hablar Joaquín esta noche, un hombre que analiza la realidad con una actitud crítica, pero sin acritud, como diría Felipe González. Porque Joaquín, además de un hombre sabio, es un hombre machadianamente bueno. Buenas noches, Joaquín. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la posibilidad que me han dado de estar aquí con ustedes. Agradecerles a todos ustedes que me acompañen aquí para hablar un viernes por la tarde de ciudadanía y de crisis económica y, sobre todo, agradecerles a las autoridades que están aquí presentes. Pero, sobre todo, agradecerle a Román Orozco la posibilidad que me ha dado de estar aquí y, desde luego, de agradecerle su exageradísima presentación, que, en cualquier caso, yo voy a contrarrestar también de alguna manera. Yo no he pertenecido nunca al grupo de amigos personales de Román Orozco, pero sí hemos compartido trabajo y, por consiguiente, complicidades muchos, muchísimos, muchísimos años. Y he de decirles que yo acudiría a cualquier sitio a donde me convocase Román Orozco. Hoy estoy aquí, en Manzanares Real, y es un sitio extraordinariamente extraordinario. Pero también, si me convocase a cosas menos extraordinarias, acudiría simplemente por el hecho de ser Román Orozco. Y, más a más, cuando me convoca a una cosa que se llama Escuela de Ciudadanía, Escuela de Ciudadanos, que yo creo que es un concepto hermosísimo. El concepto de Ciudadanos es un concepto que tiene que ver con la Revolución Francesa y que tiene que ver con la igualdad, con la fraternidad, con la solidaridad y con todos esos valores de los cuales nos gustaría responsabilizarnos cada uno cada uno de nosotros. Por consiguiente, convocado por Román Orozco y convocado a una cosa que se llama Escuela de Ciudadanía y convocado, además, con los compañeros que estuvieron el año pasado y con los que están anunciados, a continuación no tengo más que agradecimientos. He de decirle, para hacer un matiz a la presentación que me ha hecho, que esa pregunta que él subrayaba, que yo hago en el libro de ¿para qué votar? y todas esas cosas, es una pregunta retórica, porque yo sí sé por qué hay que votar y, además, creo que hay que votar. Era una pregunta que hacía en otro contexto, pero yo creo que es muy significativa. Me decía Román que hablase de la crisis económica y a mí me pareció muy significativo hacerlo y vincular el concepto de crisis económica con el concepto de ciudadanía, que son dos conceptos muy directos. Y, además, porque ahora de crisis económica hablamos todos, habla todo el mundo porque todos la padecemos. He oído esta mañana en la radio unas canciones del último disco de Sabina y hay una canción dedicada a la crisis económica. O sea que hasta Sabina está hablando de la crisis económica. ¿Por qué tengo, por qué puedo hablar yo de la crisis económica en relación con otras personas? Pues, básicamente, por dos o tres cosas. En primer lugar, porque es sobre lo que llevo reflexionando casi desde que empezó. Es decir, mi trabajo fundamental o uno de mis trabajos fundamentales en los medios de comunicación es escribir de economía y ahora es muy difícil escribir de economía sin escribir de una crisis que tiene mucho más que de económica, pero tiene cosas económicas centrales. Y antes, cuando me reunía con un club de lectores y de lectoras hace un rato, pues les explicaba que no sé cuándo terminaré ese libro porque esta crisis va mutando y va tomando tantas dimensiones y tan distintas dimensiones que ya en varias ocasiones he tenido que rectificar los esquemas previos sobre lo que estaba trabajando y corregirlos y hacer los otros. Pero bueno, sobre esto es sobre lo que estoy trabajando. En segundo lugar, porque yo creo, lo creo muy sinceramente, que esta crisis económica es el acontecimiento central de nuestra época por las secuelas que va a tener, porque va a durar mucho tiempo y porque va a cambiar mucho la sociedad respecto a la sociedad que éramos cuando entramos en la misma. Y cuando digo éramos, no estoy refiriéndome solamente a los españoles, sino un poco al conjunto del globo, al conjunto del planeta. Y en ese sentido creo que va a tener consecuencias tan telúricas, tan importantes como han tenido otros acontecimientos, como pudo ser los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos, como quizá consecuencias, y no crean que es ajero, luego lo desarrollaré, quizá como las que tuvo la caída del muro de Berlín hace 20 años, ahora lo estamos celebrando y que también cambió nuestras sociedades, como tuvo la predominancia que ha tenido en los últimos 20 o 30 años la revolución conservadora, que ha sido dominante en prácticamente todas las partes del planeta en cuanto a los valores que ha puesto en circulación y que yo creo que tienen que ver con esta crisis. Una crisis que tiene el potencial, y cuando digo el potencial digo no la realidad, digo la potencia, de ser una de las más dañinas en los últimos 60 o 70 años. Muchos la comparan con la gran depresión de los años 20 y 30 del siglo pasado, y luego haré alguna referencia a las analogías y a las diferencias que hay sobre aquella crisis. Una crisis que es multidisciplinar, como también he dicho antes, que empezó siendo una crisis inmobiliaria, hipotecaria, que luego pasó a ser una crisis financiera, una crisis financiera laic, en el sentido de que se hablaba de que los problemas que tenían las finanzas y los bancos eran problemas de liquidez, pero no problemas de solvencia, que luego se convirtió en una crisis de solvencia, que luego afectó a la economía real y que en estos momentos, como decía, en mi opinión está afectando no solamente a la economía, sino a la política. Muchas elecciones, muchos resultados electorales de muchos países del mundo están reflejando directamente las consecuencias de la crisis económica en esos lugares, consecuencias filosóficas, sociológicas, etcétera, etcétera. Y básicamente va a ser, es un acontecimiento central, como decía antes, por las secuelas que está teniendo. ¿En qué sentido, qué secuelas, qué huellas está dejando? Bueno, lo estamos viendo y las estamos padeciendo. En primer lugar, el incremento espectacular de las cifras de desempleo en todas partes del mundo y muy centralmente en España, sobre la que también me referiré luego. En el empobrecimiento de las clases medias, que también se está notando en estos momentos en factores como el consumo y como otros muchos. En el endeudamiento. Ahora ya no solamente el endeudamiento de las familias y el endeudamiento de los individuos, de los ciudadanos, sino también el endeudamiento público tan brutal que está teniendo lugar en todos los países del mundo para corregir los efectos de esta crisis, etcétera, etcétera. Yo creo que afectará probablemente a más de una generación. Las secuelas de la crisis podemos salir en medio año, en un año, dará igual, según digan los especialistas, pero las secuelas que quedan, las sociedades que quedan, van a durar bastante más tiempo. Yo por eso creo que es un acontecimiento central para todos los que no tenemos más remedio que vivirlo. Y yo creo que también, lo decía antes, que para estudiarla, para analizar la propia crisis y para analizar sus consecuencias, hay que ampliar el foco. No tenemos que reducir el foco. Ahora no valen los especialistas. Los especialistas en una cosa concreta, aquellos que saben mucho de una cosa muy concreta, por ejemplo, que saben de hipotecas de alto riesgo, que saben de sistema financiero, o que saben de paro, son importantes, pero en estos momentos, para ver, para mirar lo que está ocurriendo, sobre todo cuando lo tenemos delante de nosotros, cuando no tenemos la distancia suficiente, necesitamos un foco amplio, necesitamos generalistas, gente que contextualice unas cosas con las otras de las que están ocurriendo, de que las ponga en relación, porque muchas cosas tienen que ver con otras de las que están ocurriendo. También citaré algunos ejemplos en el transcurso de mis palabras. El tercer hecho, la tercera circunstancia de por qué me interesaba estar aquí, por qué me interesaba hablar de la crisis económica, es el más importante de todos, que es la vinculación de la crisis con el concepto de ciudadanía. A la mitad del siglo pasado, en los años 50, un sociólogo británico, Marshall, acuñó un concepto de ciudadanía que yo creo que es el más completo que existe desde entonces y que no ha sido superado por ningún otro. Marshall decía, para ser ciudadano una persona, tiene que ser triplemente ciudadano. Y si no se da ese concepto triple, si falla uno de esos tres conceptos que lo acuñan, uno no es ciudadano, es un ciudadano cojo, un ciudadano manco, pero no es un ciudadano completo. ¿Cuáles son esos tres conceptos de ciudadanía? Primero, uno tiene que ser ciudadano político. ¿En qué sentido? En que tenemos que tener derecho de elegir a nuestros representantes libremente y de presentarnos nosotros a las elecciones si así nos apetece y consideramos oportuno. Ese es el concepto de ciudadanía política. Luego está el concepto de ciudadanía civil. ¿Cómo es uno civilmente ciudadano? Cuando tiene los derechos, los derechos que todo el mundo sabemos que son derechos fundamentales. El derecho de asociación, el derecho de opinión, el derecho de pensar libremente, etcétera, etcétera. Los derechos que conciben una democracia. Y hay un tercer concepto de ciudadanía que no se ha reflejado con la misma intensidad todos estos años, pero que es central en esta posición, que es el derecho a ser ciudadano económico o ser ciudadano social. ¿Y en qué consiste ser ciudadano económico? Pues consiste en tener el mínimo de seguridad económica que necesita una persona para poder sobrevivir en su entorno natural. Y por consiguiente, es decir, es distinto ser ciudadano económico en España que en Estados Unidos que en África, etcétera, etcétera. Pero es muy importante esta tercera pata, insisto, de ciudadanía económica porque en los últimos 20 o 30 años no hemos hablado con la misma intensidad de la misma, de ese concepto que hemos hablado de la ciudadanía política o de la ciudadanía civil. ¿Cómo se tiene ese mínimo de seguridad económica que nos hace ser ciudadanos? Bueno, en nuestro entorno, básicamente en el entorno europeo y en el entorno español, teniendo lo que hemos denominado el estado de bienestar. ¿En qué consiste el estado de bienestar? El estado de bienestar consiste en cuatro o cinco reglas básicas que tenemos nosotros y que otras muchas gentes no tienen en el mundo. Fíjense ustedes que acostumbrados, como estamos en este país ya desde hace algunos años, a tener educación pública, a tener pensiones públicas, sobre lo cual voy a insistir ahora a continuación, creemos, es decir, que esta es una circunstancia que más o menos, más o menos, excepto los más pobres de los pobres del planeta, tienen, poseen las mismas cosas que nosotros y no es cierto. Un estado de bienestar solamente lo tienen alrededor de una décima parte de la población mundial. En el concepto, digamos, más generoso, unas 600 millones de personas en el mundo disponen de estas circunstancias de bienestar, es decir, disponen de una educación universal y gratuita hasta unos ciertos niveles, distintos en unos países que en otros, una sanidad pública y gratuita, universalizada para todo el mundo, incluso para aquellos que no siendo de la nación vienen aquí a trabajar con nosotros y tienen derecho a la misma, unas pensiones, una pensión pública, es decir, para todo el mundo cuando se retira, un seguro de desempleo, tan importante en estos momentos que tenemos un 20% casi de la población activa en desempleo. Ahora, hemos incorporado como los países más modernos, aunque todavía no se aplique bien en todas partes, la dependencia, la ley de la dependencia, lo que se ha denominado el cuarto pilar del estado de bienestar y una cosa sobre la cual no se insiste con la misma incidencia que la sanidad, la educación y todas esas cosas, pero que es central en nuestras vidas, que es el derecho del trabajo, los convenios colectivos, el hecho de que los sueldos estén socializados, de que haciendo la misma función en una empresa unos trabajen, unos cobren lo mismo que otros, porque esto, que nos parece también de sentido común, no se tiene en muchas partes del planeta y desde luego en la crisis de los años 30 no se tenía, los empresarios contrataban a cada persona en relación con la correlación de fuerzas que había en cada momento y en una misma empresa personas que hacían el mismo trabajo cobraban desigualmente, ahora también hemos incorporado el derecho laboral y el derecho de trabajo a este estado de bienestar. Bueno, pues estas cosas que a nosotros nos parecen derechos conquistados, derechos adquiridos, no se tienen en la inmensa mayoría del planeta, se tienen en toda Europa, se tienen en una parte de Estados Unidos, en algunos países de América Latina y basta y poco más que en todo esto. Ahora la gran potencia emergente de todo el mundo es China, todo el mundo hablamos de lo importante que es China, bueno, China no tiene ninguno de estos derechos adquiridos para la inmensa mayoría de los 1.200 millones de chinos que hay en el mundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué disminuye la crisis económica el concepto de ciudadanía económica? Precisamente por lo que mencionaba antes, por el crecimiento de las desgracias dentro del mundo de la economía. Esto aumenta el desempleo como está aumentando en todas partes en estos momentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente consume menos, todos lo sabemos y todos lo estamos haciendo. Al consumir menos las empresas producen menos bienes y a su vez expulsan a gente de sus plantillas, es decir, con lo que a su vez engordamos la cifra del paro en una especie de círculo vicioso de lo que está ocurriendo. Y además, si no consumimos y si estamos parados no hay ingresos públicos, pagamos mucho menos impuestos y al pagar mucho menos impuestos no podemos financiar este estado de bienestar del que nos estamos dotando porque este estado de bienestar que tenemos no es gratuito, es decir, lo pagamos todos con los impuestos que pagamos a la hacienda. Si esos ingresos públicos, si esos impuestos disminuyen, dentro de poco tendremos problemas de sanidad, de educación, de pensiones, de seguro de desempleo o de muchas de las cosas que estoy mencionando en estos momentos aquí. Es decir, que la correlación entre impuestos y estado de bienestar es muy importante y la correlación entre crisis económica, entre una crisis económica que nos pone en situación precaria y el concepto de ciudadanía tan grato para este sitio donde estamos ahora es central y es directo. También querría decirles relacionado con esto ahora que he sacado el tema de los impuestos una cosa que se subrayaba hace un momento en la reunión que he tenido con los hombres y mujeres del club de lectura que es que cada decisión económica que se toma tiene beneficiarios y tiene víctimas. Es decir, cuando oímos que se toma determinadas medidas muchas veces pensamos que son universalmente buenas o universalmente malas para todo el mundo y no es así. Tenemos que hacernos siempre la pregunta ¿cuí prodes? ¿a quién beneficia esto? Es decir, cuando, antes lo mencionaba, cuando oímos los tipos de interés han subido o los tipos de interés han bajado ahora que han estado bajando durante tanto tiempo los tipos de interés muchas veces estamos intuimos es decir, que eso es bueno para todos y no es así es decir, que bajen los tipos de interés es bueno para aquellos que tenemos una hipoteca y estamos pagando nuestra casa porque pagaremos menos dinero pero aquellos que tienen ahorros en los bancos y que hay que remunerar también van a ganar menos dinero teniendo ese dinero y bajando los tipos de interés así que no creamos que siempre es bueno que bajen los tipos de interés cuando se nos dice sobre todo ahora muchas autoridades autonómicas de este país porque depende de las autoridades autonómicas vamos a quitar o vamos a reducir al mínimo el impuesto de sucesiones y donaciones por ejemplo que se paga cuando una persona se muere y pagan sus herederos pues todos básicamente pensamos pues que bien es decir porque así cuando es decir se mueran nuestros antecesores nosotros heredaremos sin libre de cargas es decir lo que nos corresponda o cuando nosotros muramos así lo harán nuestros hijos pero es una medida que no nos afecta igual a todos es decir porque probablemente muchos de ustedes como yo mismo lo que podremos dejar a nuestros sucesores será una casa quizá dos casas es decir pero hay mucha gente que no deja una casa y dos casas sino que deja inmensas inmensas riquezas muchas casas entonces bajar o quitar el impuesto de sucesiones y donaciones no es lo mismo para unas personas que para otras ni tiene los mismos efectos para unas personas o el impuesto del patrimonio hemos quitado el impuesto del patrimonio que pagaban básicamente las grandes fortunas y se dice no es que el impuesto del patrimonio también lo pagaban las clases medias bueno pues reformemos el impuesto del patrimonio para que no los paguen las clases medias pero no lo hagamos desaparecer porque si lo hacemos desaparecer entre el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto del patrimonio cuando nuestros hijos nazcan estarán en desigualdad de oportunidades de competir con los hijos de los más ricos de esta sociedad entonces tener en cuenta ese tipo de cosas es muy importante a la hora de analizar la economía y tiene mucho que ver con la propia ciudadanía ciudadanía política decía que iba a hacer un pequeño excurso de la situación de nuestro país aunque no es el objeto de esta charla pero fíjense ustedes si uno repasa los últimos datos de la encuesta de población activa o las últimas referencias que hay sobre el paro fíjense en estos momentos en qué situación nos encontramos ya sabemos que el paro en nuestro país es muy fuerte que en estos momentos está rondando el 18% de la población activa y que la mayor parte de los pronósticos que se hacen en los organismos internacionales y en los organismos privados es que en un año en el año 2010 a finales del año 2010 o principio del año 2011 esa cifra ya habrá llegado al 20% eso significa que una de cada cinco personas en edad de trabajar no tendría empleo y eso es muy grave no tenemos ningún país de nuestro entorno que estén estas cifras pero más grave es todo más grave que esto es algunas cifras que también se dan en esas encuestas y en esas encuestas de población activa que desagregadas son mucho más importantes incluso que esta misma por ejemplo si uno mira cuál es el paro entre menores de 25 años el paro en estos momentos es del 41% es una cifra verdaderamente espectacular es decir propia de una depresión no de una recesión es decir que cuatro de cada diez jóvenes menores de 25 años no tengan posibilidad de trabajar nos indica el tipo de sociedad que estamos construyendo y sobre ello también tenemos que reflexionar o por ejemplo el dato de que un millón de personas que están en paro de larga duración ya no cobran el seguro de desempleo se han tenido que inventar ahora esta ayuda que han aprobado en el Consejo de Ministros que no creo no sé me parece que era de 400 euros que es no para aquellas personas que no cobren seguro de desempleo es para aquellas personas que no cobran seguro de desempleo ni ninguna otra ayuda de autonómica o municipal etcétera etcétera que son menos pero las personas que no cobran seguro de desempleo de los cuatro millones y pico de personas en paro que tenemos ahora son un millón de personas un millón de personas que ya no tienen seguro de desempleo luego nuestro estado de bienestar a pesar de que teóricamente es universal en la práctica no lo es o hay un millón de hogares también lo dicen estas cifras en los cuales no entra ni el sueldo de la mujer ni el sueldo del marido es decir que es una situación verdaderamente si uno si uno conjunta estos cuatro porcentajes 20% de población activa 41% de jóvenes o estos dos datos que he dado ahora nos da una situación verdaderamente inquietante así pues esto es lo que quería decir con todas estas cosas la crisis económica reduce el concepto de ciudadanía y por eso debemos vincularlo el segundo tema que querría mencionarles a ustedes es un aspecto que también tiene que ver con la crisis económica y que afecta mucho al mundo de la política y otros mundos que es lo que ahora muchos economistas denominan la economía del miedo todos sabemos que cuando se producen crisis esas crisis multiplican el miedo multiplican el temor de los ciudadanos a cosas que ocurren hasta ahora cuando el centro de investigaciones sociológicas que es el centro de estadísticas oficial de nuestro país o cuando Eurostat que es la oficina de estadísticas de la Unión Europea sacaba encuestas sobre los españoles durante mucho tiempo cuando se les preguntaba ¿a qué tiene usted más temor más temor en estos momentos que le ocurra? y durante muchos años desgraciadamente para todos nosotros el primer el primer capítulo del terror tenía que ver con el terrorismo es decir teníamos miedo al terrorismo primero al terrorismo de Tarra y últimamente a otro terrorismo al terrorismo islámico pero en las últimas encuestas eso ya ha cambiado es decir ya no está el terrorismo en primera instancia de los problemas de los españoles también sigue existiendo el problema del terrorismo aunque ahora afortunadamente para todos llevamos una temporada que no lo padecemos como lo hemos padecido en otros momentos de nuestra historia reciente ahora cuando se nos pregunta ¿a qué tenemos miedo? pues aparece el miedo al otro el miedo a aquella persona que viene a nuestro país que viene a competir con nosotros por nuestro puesto de trabajo o por nuestro estado de bienestar muy perfecto pero que lo tenemos respecto a otros países sobre todo del sur que no lo tienen el miedo a la inseguridad económica el miedo a quedarnos sin empleo es decir el miedo como un ingrediente activo de la vida pública de todos nosotros el miedo a no participar en una distribución cada vez más desigual de la renta y la riqueza cada vez hay más desigualdad en todas estas cosas el miedo o el temor que todos tenemos a perder el control de nuestras circunstancias y de nuestra propia vida cotidiana por tener problemas económicos y también el miedo aparece aunque eso no lo sabemos teorizar con suficiente rotundidad pero está ahí el miedo a que nuestras autoridades es decir aquellos a los que hemos elegido para que nos resuelvan estos problemas que tenemos no tengan capacidad para hacerlo porque las decisiones cada vez se toman más lejos de nuestros centros de poder ya no se toman ni en la Moncloa ni se toman en el Parlamento sino que los tipos de interés la decisión se toma en Frankfurt y se toman en centros cada vez más alejados de todos nosotros entonces también tenemos la inquietud de que el sistema político del que nos hemos dotado para gobernarnos y para administrarnos también empiece a perder eficacia y eso también está en todos los sondeos es en estos momentos cuando surgen estos temores y estos miedos cuando recobran más importancia que nunca el papel de las instituciones de tener buenas instituciones de tener un gobierno que nos gobierne bien de tener una administración que funcione perfectamente de tener servicios públicos que estén también funcionando y que sean eficaces y que nos atiendan cuando tenemos dificultades el tener un estado de bienestar como decía desde el principio potente y que nos arregle los problemas que tenemos solo que ahora a diferencia de otros momentos de la historia de otras crisis que ha habido cuando hablamos de las instituciones tenemos que tener en cuenta el marco de referencia del que vivimos que es el de la globalización ya muchas veces tener instituciones nacionales eficaces no sirve para arreglar los problemas porque los problemas son globales cuando hablamos dentro de la crisis económica que los bancos o que algunos bancos han abusado y no se han regulado y no sabíamos lo que había dentro de sus balances etcétera etcétera da igual que tengamos aquí en España al banco de España que es un buen regulador y que lo ha hecho bien etcétera etcétera porque muchos de esos bancos son transnacionales son multinacionales trabajan sin fronteras y lo que hacen bien aquí lo hacen mal allá y entonces trasladan los problemas de un sitio a otro sin que podamos controlarlos así que ahora se necesitan los reflejos y se necesitan las instituciones globales o regionales más que las nacionales ¿no? cuando a un economista nos preguntan ¿qué es lo que hace que un país sea más rico que otro? pues siempre respondíamos tener buen capital tener buen capital humano es decir buena gente trabajando mucha gente trabajando formada más formada que el resto tener buen capital no solamente físico sino tener un buen capital monetario tener un capital tecnológico bueno buena geografía que nos ayude esas cosas que denominábamos hasta hace poco el hardware de la economía pero cuando llegan crisis al hardware de la economía hay que añadir el software de la economía y el software de la economía son las instituciones esto que mencionaba antes tener un marco normativo que nos dé seguridad tener instituciones que funcionen y que sean relevantes para nuestra vida que nos eliminen los costes que tenemos de vivir en determinadas circunstancias que den cohesión social a nuestras sociedades esto es muy importante y esto en estos momentos lo notamos con mucha más intensidad que en otras circunstancias y estos momentos de cambio como los que estamos viviendo de transición son los que hacen también y este temor a lo desconocido que tenemos son los que hacen también los que estimulan los cambios de paradigma los que estimulan los cambios de paradigma político de paradigma económico el Estado vuelve a tener quizá luego si me da tiempo hablemos un poquito más de esto vuelve a tener un papel predominante en nuestras vidas ya no solamente hasta hace unos años pues nos parecía que todo lo que hiciese el mercado estaba bien hecho y le daba muy poca importancia al Estado el Estado ha vuelto a tomar relevancia y por consiguiente el mundo de la política quizá ahora también me lo sugería una pregunta que me hicieron antes en la otra en la otra reunión esa que decía con los lectores lo reflejo pronto va a ser un año de que Barack Obama fuese elegido presidente de los Estados Unidos si tuviésemos que hacer ahora un análisis ya con un poco más de distancia ampliando el foco como decía al principio de por qué ocurrió aquello seguramente tendría mucha relevancia en ese análisis el miedo el temor de los ciudadanos norteamericanos que tenían a una crisis que han padecido hasta hace muy poco tiempo con mucha más intensidad que nosotros al hecho de que creían que la anterior administración no daba respuesta a esos problemas relacionados con la crisis y el hecho de que Obama llegaba con mucha fuerza y con mucha intensidad pretendiendo y en una parte obteniendo tener resultados para trabajar sobre la crisis económica y salir de la misma el siguiente punto que querría reflexionar y que tiene que ver también con todo este es esto nuestros errores los errores de los científicos sociales los errores de aquellas personas que nos hemos dedicado que nos dedicamos a reflexionar sobre las cosas que ocurren en este caso más que ninguno sobre los economistas pero también sobre el resto de los científicos sociales hemos tenido una escasísima capacidad de pronóstico no nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que lo tuvimos encima de nosotros ni de su profundidad ni de su largura ni de todas estas cosas no nos dimos cuenta quizá muchos de ustedes recuerden por haberlo visto en el previo en la pre campaña en la campaña electoral de las últimas elecciones generales quizá ustedes recuerden porque lo vieron en una cadena de televisión aquel debate que hubo entre el que entonces era vicepresidente de gobierno Pedro Solves y el recién fichado candidato del Partido Popular para llevar las cosas económicas que luego no lo fue Manuel Pizarro quizá recuerden un debate en televisión entre Solves y Pizarro y quizá si no lo han vuelto a ver el recuerdo que tengan es de un Solves que se equivocaba mucho porque no reflejó la crisis porque decía aquí lo que va a haber es un ajuste fino no va a haber recesión etcétera los problemas que vienen son medianos no son muy importantes pero quizá ustedes porque el recuerdo de cada uno de nosotros es de una determinada manera no recuerde con la misma intensidad que Manuel Pizarro tampoco acertó una también estaba hablando de este tipo de cosas no entendían ellos ni ellos ni nadie en aquellos momentos la profundidad de lo que se nos venía de lo que se nos venía encima y esto viene a cuento de esto que decía sobre sobre la inmensa falta de capacidad diagnóstico que ha habido de los economistas y los científicos sociales en el año 1989 muy poco después de que ha ido el muro de Berlín un semanario norteamericano el semanario Time publicó una portada en la que pedía la dimisión de todos los politólogos del mundo porque ninguno había atinado a expresar con un poco de tiempo que iba a caer el muro de Berlín y que se iba a autodestruir el socialismo real y a fuerza de ser justos seguramente ahora algún medio de comunicación debería hacer lo mismo y pedir la dimisión de muchos o de la mayor parte de los economistas de este mundo que tampoco fueron capaces de reflejar lo que estaba ocurriendo ¿por qué sucedió? ¿por qué sucedió eso? ¿por qué esta falta de capacidad de pronóstico? yo creo que hay un conjunto ahí de circunstancias sobre las cuales merece la pena reflexionar un momento la primera es el siguiente ¿no? la economía es probablemente la ciencia social matemáticamente más avanzada de las que existen es decir matemáticamente los economistas estamos más avanzados que los filósofos que los sociólogos que los psicólogos etcétera etcétera pero humanamente estamos mucho más retrasados ¿por qué? porque durante muchos años no hemos introducido en nuestros análisis las pasiones los sentimientos de la gente la psicología de la gente y todas estas cosas son muy importantes a la hora de determinar y a la hora de ver cómo se comporta la economía y cómo se comporta la vida pública de los ciudadanos es decir cada vez es más importante incorporar valores como la codicia o la solidaridad o lo que está sucediendo en determinado momento y no está en una ecuación matemática y yo creo que por eso en buena parte los economistas nos equivocamos porque nos abstraíamos nos abstraíamos de la vida real es decir lo que está hacíamos grandes esquemas de laboratorio sin darnos cuenta de lo que sucedía a nuestro alrededor y yo creo o me temo que en una buena parte eso todavía esté ocurriendo ahora todavía cuando llevamos ya dos años y medio de crisis ahora se inicia en el mundo una tímida reacción o una tímida autocrítica por parte de los economistas ¿por qué? porque estamos todos bajo una sospecha brutal es decir en el mejor de los casos en el mejor de los casos para nosotros no hemos sido capaces de incorporar factores centrales de lo que estaba ocurriendo a nuestros análisis eso en el mejor de los casos y en el peor de los casos como mucha gente piensa es decir estábamos influidos por una ideología que no nos permitía meter esos factores centrales de lo que estaba ocurriendo en nuestros análisis porque estábamos defendiendo una agenda política relacionada con la desregulación de los mercados y con muchas cosas que ocurríamos pero en uno o en otro caso en el mejor de las interpretaciones o en la peor es decir tenemos en estos momentos un problema tremendo es decir nos han estábamos viviendo en una teoría económica que nos decía que estábamos seguros que no íbamos a vivir convulsiones como las que se habían producido en el pasado que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros porque el progreso es lineal etcétera y todo eso nos hemos dado cuenta que era falso es decir que una buena parte de los dioses que adorábamos eran falsos no eran verdaderos eso es de lo que nos estábamos dando cuenta aquí también merece la pena reflexionar un minuto también sobre los culpables de la crisis quien es culpable de la crisis y ahí hay una mezcolanza muy importante unos dicen los culpables fueron los banqueros o muchos banqueros que abusaron de su papel y no nos dijeron que es lo que estaban haciendo estaban haciendo unos productos sofisticadísimos y nos estaban engañando otros dicen los culpables son los banqueros centrales y las autoridades reguladoras porque no determinaron tampoco y no impidieron que los banqueros hiciesen ese tipo de cosas otros dicen los culpables son la culpable es la codicia es decir estábamos viviendo en un mundo en que cada vez se acumulaba más es decir que llega un momento en que aquello se rompió por muchos sitios pero yo creo que todo eso es verdad pero que todos esos falsos culpables o culpables parciales ocultan otro culpable que es más importante que todos ellos y sobre el que hay que hondar que es el sistema de ideas el sistema de ideas que han sido dominantes en el mundo en los últimos 30 años cuando nos decían aquellas cosas de como explicaba hace un momento la autorregulación es la mejor forma que tienen los bancos de regularse pues no señores la autorregulación era una farsa y nadie se autorregulaba cuando nos decían el mercado el Estado es el problema y el mercado la solución pues no es cierto lo mejor es un equilibrio entre ambos entre ambos sistemas cuando nos decían siempre primero hay que crecer y luego distribuir y nunca llegaba el momento de la distribución y siempre estábamos en el modelo de crecimiento cuando nos decían el problema principal es la inflación no es el paro pues tampoco era cierto todo este tipo todo este esquema de ideas que siempre llegan a la política y al mundo público mezclados con la política con los intereses creados con las circunstancias de cada época yo creo que son en buena parte culpables también de lo que ha estado ocurriendo entre nosotros la siguiente reflexión que me gustaría hacerles tiene que ver con la historia con la historia vamos a ver con qué comparamos esta crisis que estamos viviendo con otros momentos cercanos con la gran depresión de los años 30 del siglo pasado hasta tal punto fíjense de qué manera lo identificamos que cuando hablamos de la gran depresión siempre lo ponemos en mayúscula ponemos gran depresión y ahora hablamos de la gran recesión y ponemos en mayúscula gran y recesión pero cuando uno habla de la crisis de los países asiáticos de hace unos años o cuando uno habla de la crisis de las empresas punto com del año 2000 o cuando uno habla de la crisis que hubo en el mundo en el año 1987 que hubo un crash bursátil tremendo que ya se nos ha olvidado siempre ponemos estas cosas con minúscula ponemos la crisis de la bolsa la crisis bursátil la crisis no sé qué pero grandes crisis con mayúscula solo ha habido la gran depresión de los años 30 y la gran recesión que estamos viviendo en estos momentos hace muy pocos días quizá alguno de ustedes tuvo la suerte de verlo un sábado por la noche yo no sé si estaba anunciado o no pero yo desde luego no lo había visto casi por casualidad cuando acabó el partido de fútbol puse la 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 dos la segunda cadena de televisión española y allí había un gran reportaje sobre la gran depresión del año 1929 no sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de verlo un documental en blanco y negro que fue para mí muy significativo porque claro viendo imágenes reales no de ficción sobre lo que allí ocurrió uno puede establecer verdaderamente las analogías y las diferencias entre lo que está ocurriendo ahora y lo que y lo que ocurrió y lo que ocurrió entonces que se veía que se veía en ese reportaje que era un reportaje muy largo yo apunto aquí algunas algunas ideas de esto por ejemplo por ejemplo la ceguera también en aquel momento de los economistas y de los y de la gente relacionada con el mundo de la economía también en aquel momento en 1929 apenas unos meses antes nadie se daba cuenta de la que iba a llegar apenas nadie yo apunto aquí una frase que la apunté cuando la estaba viendo del presidente de un gran banco J.P. Morgan que todavía sigue existiendo que cinco días antes de que estallase el crash bursátil hizo unas declaraciones que no escribió un artículo que se titulaba lo siguiente el futuro parece brillante bueno eso también nos da lugar a la misma reflexión que antes o estaba equivocado o nos quiso equivocar es decir y las cosas se han complicado tanto como para sospechar de este tipo de este tipo de cosas también vemos que entonces como ahora hubo alguna una minoría de gente que sí se dio cuenta del pronóstico allí aparecen algunos aparecen algunos inversores que unos días antes o unos meses antes se salieron de la bolsa es el caso del padre de los Kennedy el padre de los Kennedy los Kennedy fueron ricos y les dio lugar a que dos hijos se presentasen a la carrera de presidente de Estados Unidos porque el presidente su padre acumuló una gran riqueza y no le tocó la crisis del 29 porque supo salirse a tiempo de la de la de la bolsa y algunos ejercieron el papel que tenían que ejercer y avisaron de lo que iba a ocurrir y luego lo más importante cuando uno ve las imágenes de pobreza la ruina y el hambre que había en Estados Unidos en aquellos momentos no los puede uno comparar con los que estamos viviendo en estos momentos entonces la comparación entre la crisis de los años 30 y esta está bien para algunas cosas pero sin exagerar no sé si muchos de ustedes conocen Nueva York en el centro en esas imágenes aparece Central Park el parque que hay en el centro completamente drenado le han quitado todo el agua y en la base del parque se ha construido una ciudad de chabolas de cartón a donde viven los arruinados de la bolsa los arruinados de Wall Street porque en ese momento no tiene ni seguro de paro ni todas las cosas de las que estamos mencionando por consiguiente hay unas grandes diferencias entre una situación y otra pero hay que recordar que aquella crisis duró 10 años y solo se salió de la misma con rotundidad cuando empezó la segunda guerra mundial es decir que esto también esta comparación es significativa y quizá dentro de un momento vuelva a lo mismo ¿qué es lo que pretenden en estos momentos nuestras autoridades de todo el mundo implícita o explícitamente? pues pretenden básicamente que no se reproduzca aquello que ocurrió en los años 30 es decir que esta recesión no se convierta en una depresión ¿cuál es la diferencia entre una recesión y una depresión? la profundidad una depresión es una recesión mucho más larga muchísimo más larga y mucho más profunda que la que estamos viviendo en estos momentos ahora les voy a comentar no sé si conocen ustedes la teoría de las letras con las cuales trabajamos los economistas para decir cómo va a salir la salida de la crisis y es divertida y por eso se la cuento es decir en el primer momento cuando empezaron todos estos problemas los economistas decíamos esto va a ser una V es decir vamos a caer estrepitosamente pero del mismo modo que caemos volveremos a subir y volveremos a estar en las mismas circunstancias que antes eso ha sido una ensoñación ya dos años y medio después podemos decir que no ha sido así después nos inventamos la teoría de la U es decir que es caemos estrepitosamente estamos un tiempo abajo del todo pero volveremos a subir al mismo sitio en donde en donde estuvimos también nos equivocamos tampoco hemos llegado a la parte en alza de la U la tercera letra que nos inventamos fue la L es decir vamos a caer estrepitosamente y nos vamos a quedar en el pozo es decir durante muchísimo tiempo yo creo que es un poco pesimista eso pero en estos momentos lo que nos está ocurriendo se parece más a una L que a otras cosas y ahora para levantar el ánimo algunos de nuestros gobernantes yo creo que con poca capacidad de pronóstico dice que vamos a vivir una W es decir que bajamos volveremos a subir pero como los problemas siguen ahí volveremos a bajar y volveremos a subir yo creo que esto también es una ensoñación pero ahí andamos con este tipo entonces decía que es lo que quieren nuestras autoridades en estos momentos primero que una recesión no se convierta en una depresión lo más importante y segundo y más importante que es lo que tiene a todo el mundo aterrorizado que una crisis económica no devenga no se convierta en una crisis social y a continuación en una crisis política como ocurrió precisamente en los años 30 del siglo pasado es decir que la gente se enfade tanto padezca tanto los efectos de la crisis que entonces empiezan a estallar primero los conflictos en la calle y a continuación los conflictos políticos los conflictos políticos como ocurrió insisto en los años 30 y acabaron como acabaron estas dos cosas son las que pretenden y como pretenden corregirlo como pretenden que estas dos cosas no vuelvan a ocurrir pues yo creo que básicamente con tres o cuatro hay tres o cuatro argumentos que nos hacen pensar que la situación de ahora es muy distinta que la de los años 30 además de la profundidad como decía el primero de ello es que algo hemos aprendido ahora hablaba con los con los responsables de esta ciudad y me decían el sitio donde estamos ahora esta biblioteca fue una cárcel y decíamos bueno pues algo hemos aprendido pues cambiamos una cárcel por una por una biblioteca bueno pues también hemos aprendido mucho a pesar de los errores que tenemos también hemos aprendido muchas lecciones de los años de los años 30 la primera de ellas que hay que actuar rápidamente y eso es lo que ha ocurrido en todo el mundo cuando se han empezado a dar esos paquetes de rescate a los bancos para que los bancos no padezcan la crisis económica en el entendido de que si no funcionan los bancos no funciona nada o cuando se han puesto encima de la mesa esos planes de estímulo de inversión pública de gasto público que más o menos con más o menos intensidad se están poniendo en todos los países del mundo encima de la mesa cuando hemos bajado los tipos de interés a niveles muy cercanos al 0 al 1 o al 2% cuando estuvieron tan altos todo eso significa que algo hemos aprendido del pasado primera lección algo hemos aprendido del pasado segunda diferencia importantísima respecto al pasado ahora no hay alternativa ideológica al capitalismo es decir en los años 30 estaban en pleno fulgor por una parte el comunismo que dominaba en una buena parte del planeta y por otra parte el fascismo que también dominaba o intentaba dominar en otra parte del planeta en estos momentos no tenemos ninguna alternativa ideológica al capitalismo tenemos los más arriesgados otros dicen hay que refundar el capitalismo otros dicen hay que reformar el capitalismo otros hay que regular el capitalismo pero nadie contempla como una alternativa cerrada como era en el comunismo como era en el fascismo alternativas al sistema en el que estamos viviendo y eso es otra situación que nos hace muy diferentes ahora que hace que hace 70 años otra diferencia fundamental es de la que he estado hablando todo el tiempo ahora la parte más rica del planeta tiene el sistema de bienestar social que no tienen otras partes del mundo y eso nos permite protegernos de los peores efectos de la crisis fíjense para apuntar para hablar de otra zona del planeta que no tiene que ver nada con nosotros pero que nos es muy familiar y muy cercana yo he apuntado aquí un dato que me venía muy bien lo leí hace unos días para hablar de la importancia que tiene el estado de bienestar un dato que he tomado sobre América Latina en América Latina desde el año 1990 hasta hoy es decir estamos hablando de ya casi dos décadas siete de cada diez puestos de trabajo que se han creado lo son en la economía sumergida no tienen ningún tipo de protección social la gente trabaja y tiene derecho a un salario el que sea normalmente bajo pero no tiene derecho a ningún tipo de protección social fíjense ustedes qué tipo de sociedad y esa gente que está ahora trabajando en esa economía sumergida es gente joven pero imagínense cuando lleguen a la tercera edad y no tengan ninguna capacidad de protección como tenemos nosotros fíjense la importancia que tiene un estado de bienestar como el que tenemos nosotros podría hablarles de otras diferencias pero yo creo que con estas ideas básicamente bastan dos o tres temas más de los cuales me gustaría hablarles primero algunos de los dilemas de los dilemas que se están planteando en estos momentos relacionados con la crisis y con la ciudadanía el primero ya lo he mencionado y lo voy a tratar muy de paso que es ese nuevo equilibrio entre dos conceptos que hasta ahora parecían antagónicos como son el de mercado y el de estado es decir el estado tiene cada vez más importancia pero si todos convenimos en que el estado tiene cada vez más importancia tenemos que hacer estados eficaces y hacer estados eficaces significa hacer reformas del estado y las reformas del estado son dificilísimas de hacer son muy potentes y mucho más en un estado compuesto como el nuestro que tiene una administración central unas 17 administraciones autonómicas y dos ciudades autonómicas y 8.000 ayuntamientos es decir eso genera complicaciones pero en cualquier caso hay que reformar el estado si todos coincidimos en que el estado vuelve a ser un agente importante en las cosas que nos están ocurriendo y ese equilibrio entre estado y mercado nos tiene que servir para acabar de una vez con esas dos utopías regresivas que han vivido que han convivido con nosotros en los últimos 30 años en primer lugar lo que alguien ha denominado el fundamentalismo del mercado el mercado lo marcaba todo pero lo marcaba todo no solamente para la economía lo marcaba todo para la educación lo marcaba todo para la sanidad etcétera eso es importante digamos de rectificar y también rectificar otro sistema que aquí no ha estado vigente pero que estuvo vigente en una buena parte del mundo que es el burocratismo estatista allí pasaba lo contrario el estado lo tenía todo y el mercado no tenía nada y aquello no fue eficaz corregir estas dos utopías es uno de los dilemas que en estos momentos deberíamos aprovechar yo soy relativamente pesimista sobre esto porque creo que en estos dos años y medio de crisis hubo un momento en que todo el mundo y sobre todo los que mandaban estaban tan asustados que empezaron a reivindicar una serie de reformas para que las cosas funcionasen antes mencionábamos las reuniones del G20 esta organización a donde ahora se solucionan los problemas ha habido tres reuniones del G20 desde que desde que estamos en crisis una se celebró en Washington hace un año en el peor momento de la crisis otra en Londres en el mes de abril es decir cinco meses después y otra la acabamos de celebrar también en Estados Unidos en Pittsburgh hace escasas semanas si uno repasa los comunicados de las tres reuniones nos damos cuenta de que el ímpetu reformista que había en la primera ya no existe en la segunda ni mucho menos en la tercera y mucho más en la segunda que en la tercera quiero decir que según se van rectificando los problemas básicamente los problemas financieros no los de la economía real nos estamos olvidando de algunas reformas que vimos imprescindibles para salir de este asunto y de las que ya no se hablan por ejemplo se habla muy poco de nuevo excepto para hacer retórica no medidas concretas de los sueldos y de las indemnizaciones extraordinarias y escandalosas de los ejecutivos bancarios por ejemplo se ha hecho mucho menos de lo que se preveía sobre los paraísos fiscales y podría mencionar otra serie de cosas es decir también una cosa luchar contra los paraísos fiscales es decir contra aquellos sitios que compiten con nosotros porque allí no se pagan impuestos y por consiguiente no hay que pagar el estado del bienestar está muy bien pero los paraísos fiscales no tienen que ver nada con la crisis esta crisis se ha generado cuando los bancos han actuado como paraísos fiscales en Estados Unidos o en Alemania o en Francia no en las islas Eichelles es decir cuando han utilizado el centro del sistema para utilizarlo como paraíso fiscal y eso es muy importante bueno pues esta capacidad reformista yo creo que poco a poco se está se está angostando hay otro dilema otro debate que también es muy importante para nosotros para nosotros como ciudadanos del mundo del mundo que es a donde se tiene que arreglar la crisis nosotros nos habíamos dotado después de la segunda guerra mundial de unas instituciones básicamente la organización de Naciones Unidas y todos sus correlatos de instituciones alrededor de de la misma bueno pues ahora vemos con sorpresa o con poca sorpresa que allí en Naciones Unidas no se discute nada de la crisis económica ahora de la crisis económica se producen estas formaciones en el G20 en el G8 que son instituciones que no ha elegido nadie que se cooptan entre ellos es decir para pertenecer al G20 pues un país lo que tiene que hacer es pedirlo y ya veremos si sus socios tienen a bien o tienen a mal admitirlo por ejemplo es el caso de España España ha ido a las últimas reuniones del G20 como invitado no como no como potencia que por su potencia económica valga la redundancia tendría que formar parte del G20 y si España o Holanda que es el otro país que lo han pedido tienen que formar parte del G20 habría dos potencias que formaban parte entonces en el G20 y que ahora son menos importantes y tendrían que salir pues eso no funciona así es decir el G20 sigue llamándose G20 pero realmente hay 22 potencias que forman parte del G20 pero nadie las ha elegido y sin embargo las Naciones Unidas es un organismo elegido por todo el mundo pero que ocurre que Naciones Unidas es un organismo muy burocratizado y muy poco eficaz es decir tiene la legitimidad pero no tiene la eficacia y las formaciones G el G8 el G20 todas estas tienen la eficacia pero no tienen ninguna legitimidad para arreglar este tipo de problemas bueno pues eso en algún momento lo tendremos que solucionar también otra tercera característica otro tercer dilema que se produce y casi con esto terminaría esta parte y solamente haría dos breves referencias al final tiene que ver con si hay que hacer una política económica para salir de la crisis de partido o una crisis o una política económica de Estado esto no es una no es retórica es decir en ningún país del mundo prácticamente incluidos aquellos en los que tienen gobiernos con mayoría absoluta están ejerciendo la política económica sin la ayuda de la oposición y la sociedad civil es decir llega Obama a Estados Unidos y una de las primeras decisiones que toma a pesar de la fuerza con la que llegó a Estados Unidos es confirmar como presidente de la Reserva Federal es decir presidente de la Autoridad Monetaria a un republicano a Ben Bernanke o se tiene un demócrata reelige a un republicano para administrar conjuntamente la crisis que está pasando es decir el presidente Sarkozy es decir que es un presidente de derechas hace un gobierno trufado de socialistas o de ex socialistas es decir de distintas sensibilidades la señora Merkel otro país importante gobierna en coalición antes con los socialdemócratas y ahora con los liberales podía haber intentado en algún momento gobernar en minoría con apoyos exteriores pero dice no puedo con la crisis económica tan importante que estamos pasando ¿cuál es la excepción? pues la excepción es como los cuentos de Asterix es decir hay un pequeño país en un extremo del planeta que se llama España donde es imposible que gobierno y oposición trabajen conjuntamente para sacarnos de este lío en el que estamos metidos lo menciono a ras de suelo porque no quiero hacer ningún tipo de política con esto pero quiero reflejar la especificidad de nuestro país y yo creo que la crisis es lo suficientemente importante para gobernarla a través de pactos hay un pacto global que es el que se está la política económica que se está aplicando básicamente en todo el mundo y que ha sido aprobada en el G20 hay pactos regionales nosotros ahora como parte de Europa estamos intentando hacer insisto una especie de consenso que sustituya al consenso que se generó en la posguerra europea y que dio lugar a los modernos estados de bienestar a la edad de oro del capitalismo cuando Europa creó esto creó más puestos de trabajo y creció más y que ahora hay que hacer de otra manera porque la Europa de hoy es muy distinta de la de los años 50 somos 27 países no 6 es decir tenemos entre nosotros a millones de inmigrantes que antes no existían somos una sociedad vieja y no una sociedad joven como la que salió después de la segunda guerra mundial eso hay que actualizarlo y también hay que hacer pactos nacionales y ahora enlazo con una cosa que decía la compañera de televisión española que me entrevistó antes son necesarios los pactos nacionales también para hacer reformas las reformas esas reformas estructurales de las cuales ustedes oyen hablar muchas veces y que nunca se concretan son muy importantes para cualquier país pero no para salir de la crisis para salir de la crisis necesitamos medidas urgentes pero algún día saldremos de nuestra crisis esta crisis que estamos padeciendo nos ha hecho creer a todos que los problemas económicos del mundo eran homogéneos que todos tenemos los mismos problemas y en una parte es verdad sobre todo en los momentos más álgidos de la crisis pero el día que desaparezca esta crisis cada uno nos encontraremos con nuestros propios fantasmas y tendremos que abordar nuestros propios fantasmas ¿cuáles son los problemas los fantasmas españoles? ya los he contado hace un momento que cada vez que tose la economía nos ponemos en cifras de paro de dos dígitos de 20% y eso no es posible y cuando hablo de reformas por favor entiéndame ustedes que no estoy hablando de contrarreformas hemos perdido una batalla con el lenguaje cada vez que los ciudadanos de a pie oímos hablar de reformas se nos ponen los pelos de punta es decir porque creemos que cualquier cosa que se haga va a ser en contra de nuestros intereses y yo no estoy hablando de eso yo cuando estoy hablando de una reforma laboral o de una reforma energética o de una reforma de la educación o tantas cosas que hay que hacer estoy hablando de reforma de sacrificios compartidos estoy hablando de sacrificios que debe pagar todo el mundo la población más o menos con las mismas con las mismas intensidades y cosas que hay que mejorar y cosas que en las que tendremos que cambiar pero no estoy hablando de contrarreformas termino ya y ahora sí que del todo hay dos grandes escuelas sobre la crisis económica que está pasando ahora eso es lo que define o lo que resume casi todo lo que he querido decirles una es la de aquellos que dicen que una que esta crisis es como un cisne negro los cisnes negros como saben ustedes son una una especie muy rara es decir los cisnes son blancos entonces en teoría política se define un cisne negro se dice un cisne negro es un acontecimiento inesperado que tiene unas consecuencias brutales y entonces dicen la economía es un cisne negro porque era una cosa inesperada que nos ha llegado a todo y que va a tener unas consecuencias formidables sobre las formas de vida de nosotros no es cierto nosotros no estábamos en un cielo azul sin nubes aunque ahora muchas veces nos representemos esa situación y la segunda la segunda escuela que hay y que tiene que ver con esta y complementa la explicación sobre los cisnes negros es la teoría de Casandra Casandra ustedes lo sabrán era una sacerdotisa del dios Apolo el dios Apolo se enamoró de Casandra y la dio un don que era el don de la profecía Casandra podría detectar lo que iba a suceder antes de tiempo pero Casandra era muy casquivana y engañó al dios Apolo y entonces Apolo la dio un segundo don este no tan positivo todo el mundo la creería todo el mundo tendría capacidad de profecía sobre lo que iba a ocurrir pero nadie nadie la creería y entonces Casandra profetitó la guerra de Troya o la muerte de Agamenón o la muerte de toda su familia lo dijo antes de tiempo y nadie le hizo caso bueno pues hubo una serie de científicos sociales de economistas escasos pero los hubo que si estaban diciendo ojo que estamos abusando ojo que estamos creando burbujas ojo que estamos creando una burbuja inmobiliaria que está haciendo que el precio de las viviendas no tengan que ver nada con la realidad ojo que estamos dejando que los bancos abusen ojo que no sé qué y no les hicimos caso entonces estas son las dos las dos escuelas que se las dos escuelas que compiten en estos momentos aquella que dice que la crisis llegó como por arte de magia como una cosa natural es decir que y que va a tener muchas consecuencias pero que nadie predecía y otros pocos que si decían esto es lo que está ocurriendo y esto nos puede llegar a estos problemas y estos son los que trabajaron como Casanda pero desgraciadamente tenían razón decía al principio que el concepto de ciudadanía tiene que ver mucho con el concepto de crisis económica y yo creo que el concepto de ciudadanía también tiene mucho que ver y ya con esto sí que termino con el concepto de desarrollo y con el concepto de democracia son lo mismo hay un un economista Amartya Sen indio al que le dieron también el premio Nobel de economía hace 4 o 5 años que en el pasado mes de enero fue por Madrid y le dieron el premio honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid y yo apunté yo fui a oírle y apunté una frase que me sirve mucho para desarrollar esta idea porque él decía desarrollo al final desarrollo no es un concepto económico es un concepto mucho más universal y desarrollo es el proceso de expansión de las libertades reales de las que goza el pueblo y de las que gozan los ciudadanos pues bien desarrollo en mi opinión es ciudadanía y desarrollo y ciudadanía es democracia y eso es lo que a mí me gustaría haber traído aquí a esta escuela de ciudadanía que dirige Román Orozco muchas gracias bueno imagino que habrá dejado algunas dudas en el aire Joaquín a ver quién quiere preguntar porque no sé no sé ¿qué qué como empezaron a los agricultores y como ha pasado por la fe que desde el 29 la crisis del 29 se empezó a larvar en el medio oeste americano a partir del año 24 los pequeños agricultores que fueron colonizando el oeste para desplazar a los indios iban quebrando no le pagaban a su banco a su caja de pueblo su caja de pueblo no le pagaba al banco el otro el otro al otro y fue lo que cinco años después llegó al desastre. O sea que la crisis del íntimo aérea ya se venía avisando desde el año 24. Un montón de agricultores que iban arruinándose, las subas de la ira, la película, los barrieron, el medio este americano se ha quedado vacío, han quedado más que grandes explotaciones y todos aquellos agricultores que a finales del siglo XIX con 40 acres de tierra, una mula y un arado se implantaron allí para desplazar a los indios y se arruinaron. Entonces, pues, veo que no lo estudian eso. Si el pequeño agricultor se arruina y se desplaza, pues, no les paga su banco, no les paga su cooperativa y esa va a llevarse a los de arriba. Sí, tiene usted toda la razón, es decir, aunque creo que también las cosas son diferentes en la agricultura entonces y ahora, ¿no? Yo creo que ahora también los agricultores, como el resto de los ciudadanos, tenemos más posibilidades de sobrevivir que las que tenían los agricultores del año 24, ¿no? Si uno ve la película o lee la novela de Steinbeck o algunos reportajes que hizo antes de esa novela, porque Steinbeck, además de ser un novelista, había sido un periodista, hay un libro que, desgraciadamente, en estos momentos no recuerdo su título, que es previo a las subas de la ira, que si lo recuerdo ya se los diré, que es verdaderamente ejemplar, porque ahí refleja lo que usted está explicando. Esa cadena que empieza en la agricultura y que empieza en los impagos y que luego va llegando al resto de los sectores. En aquel momento la agricultura, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, era un porcentaje mucho más alto que el que ahora hay del Producto Interior Bruto. Y si ustedes recuerdan también la película Que bello es vivir, que nos la ponen en Navidad todos los años en una u otra cadena de fancapra, también recordarán que en el momento en que el protagonista llega a la puerta de su banco y ve una cola de gente que está intentando sacar su dinero todo al mismo tiempo por un problema de pánico, en buena parte tiene que ver con los agricultores que no habían podido pagar lo que debían. Quiero decir con esto que no le quito importancia. Sé, conozco el problema o conozco parte del problema que tiene el campo en estos momentos y sé que es parte del problema y parte de la crisis. En eso le doy la razón. Se la quito un poco en que en estos momentos no es el factor central de los problemas que tenemos ahora y que están ocurriendo. Porque la agricultura, afortunada o desgraciadamente, también dependiendo del punto de vista que se mire, pues en estos momentos tiene menos relevancia que el que tenía en los años 30 del siglo pasado. ¿Vale por allí? Sí. Bueno, quería agradecerte la exposición que has hecho. Ha sido muy interesante. Y bueno, sobre... Cuando he estado hablando, pues me he quedado con dos reflexiones que has hecho. Una sobre defender el papel de los economistas. Y me acuerdo de una definición que circula ahora mucho, que es una definición de economista, que es que el economista es el que sabe explicar muy bien por qué erraron en sus predicciones, en sus análisis. Y luego es sobre la ideología dominante del mercado. Y hoy viene precisamente en el país un chiste muy bueno, derroto, diciendo que el mercado, como me decía hace unas semanas, es un dirigente agrario. Es decir, el mercado especula, no regula. Bueno, yo quería hacerte tres preguntas. Antes de hacerte las tres preguntas que tenía pensado antes de venir a esta conferencia, quería que me contaras, porque me has comentado dos datos muy importantes de la economía española, que es esos dos tercios de los asalariados, que son milioristas o menos, y luego ese 23% del PIB que tenemos en economía sumergida. Y luego las tres preguntas que te traía la primera. ¿Cuándo vas a actualizar el diccionario de nueva economía? Las palabras de IACH y demás. Luego, como estamos en Castilla-La Mancha, ¿qué opinión tiene sobre lo que ha ocurrido en la CCM y la solución que le quiere dar el Banco de España? Y luego se ve la viabilidad, ¿cómo opinan sobre la banca pública? Sobre la viabilidad o la oportunidad de crear una banca pública. Esta es otra conferencia, ¿no? Y me tengo que ir a la vez, ¿no? Esto es una entrevista. No, voy a hacer un chiste, ¿no? Lo primero, ¿no? Cuando usted defendía defender el papel de los economistas, creo que no los he defendido, sino todo lo contrario, ¿no? Pero eso que dice usted de predecir el pasado, el origen es el siguiente. Un día, en un restaurante de Madrid, pasaba, estaba el duque de Alba, el difunto duque de Alba, que era una víbora, ¿no? En los comentarios que hacía con otra persona y pasó por delante de ellos Fuentes Quintana, que había sido vicepresidente económico del gobierno y que ya llevaba mucho tiempo fuera de los circuitos públicos. Y entonces, el interlocutor del duque de Alba le preguntó al duque de Alba, ¿qué hace ese? Por Fuentes Quintana. Y le dijo lo de siempre, predecir el pasado, ¿no? Dijo, bueno, pues este es el origen de esto, ¿no? Bueno, la segunda reflexión que usted ha mencionado sobre la regulación, ¿no? Yo creo que eso es un concepto muy importante en estos momentos. Hemos puesto de moda, de nuevo, aunque por motivo, por necesidad, no por virtud, el concepto de nacionalización. Porque no sé si se dan cuenta ustedes que muchas veces estamos hablando de las cosas que ocurren como si las cosas fuesen iguales de hace que hace dos o tres años y no son iguales. Los principales bancos del mundo, es decir, los principales bancos de Estados Unidos, que son los principales bancos del mundo, en estos momentos tienen, la mayor parte de ellos, mayoría pública. Son bancos públicos. Pero son bancos públicos porque si no llegan a intervenir con el dinero de los contribuyentes norteamericanos se hubieran ido todos por el desagüe y entonces hubiera habido un pánico mundial. Pero la inmensa mayoría de los bancos norteamericanos en estos momentos son públicos, o alemanes, o británicos. No así en España, y luego reflexionaré sobre eso. Preguntas sobre la economía. Bueno, no he hablado de la economía española porque no era objeto de esto, pero podría haber intentado hablar. Los dos datos que ha mencionado, uno es cierto, con seguridad, que es el de que dos tercios de la población activa están vinculados a salarios más o menos mileuristas. Si hiciésemos una desagregación todavía nos llevaríamos una sorpresa de qué porcentaje son menos que mileuristas. Muy alta, ¿eh? Es decir, y el segundo ya es más discutible, que el 23% de la economía es economía sumergida. Yo creo que los porcentajes no son exactamente eso, son un poquito menores, o quizá ahora han crecido con la crisis económica, pero este es un dato más discutido, sobre el cual no nos ponemos de acuerdo. No hay grandes datos sobre esto, pero la economía sumergida es una economía, casi estoy seguro que alguna gente que está aquí afortunada o desgraciadamente pertenece a la economía sumergida, muchos para resistir, pero es un concepto nefasto. Es decir, estar en la economía sumergida significa no participar en el proceso de producción de un país ni en todas esas cosas que he mencionado ahora que son esenciales para su bienestar. No sé exactamente todavía cuál es la solución que le van a dar del todo a la caja, a la ACCM, supongo que ya definitivamente, es decir, se lo va a quedar Cajastur, pero tampoco tendría la seguridad absoluta de que ese va a ser el sentido definitivo porque todo esto se está moviendo. Ahora cuando he entrado aquí me he encontrado con alguno, no sé si está aquí alguna de las personas con la que he estado hablando y hemos estado hablando de las cajas andaluzas y tampoco sabíamos exactamente qué es lo que va a ocurrir. La última noticia que tenemos es que sobre la caja de la Iglesia, el Banco de España, según dicen hoy todos los medios de comunicación, le ha dado cinco días o para fusionarse o va a ser intervenida. Así que no sé, déjeme que sea prudente sobre este asunto teniendo en cuenta además que el presidente de la CCM era muy conocido mío de cuando estaba en el Congreso de los Diputados. Y sobre la banca pública, sí, sobre esto en cambio sí quiero pronunciarme rotundamente. Yo creo que hubiéramos necesitado rotundamente una banca pública ahora en la crisis económica. La banca pública española era una banca fuerte, es decir, que fue privatizada a trozos primero y luego del todo, a trozos por el Partido Socialista de Felipe González, definitivamente por el Partido Popular de José María Donar, solamente quedó una agencia, el Instituto de Crédito Oficial, que es muy poquito, debe ser aproximadamente el 1,5 o el 2% de todo el sistema financiero español. Si hubiéramos tenido una banca pública, hubiéramos tenido una banca que en estos momentos, siguiendo las directrices del gobierno, hubiera podido dar créditos masivamente a los ciudadanos que lo pedían. Y si la banca pública hubiera dado esos créditos, inmediatamente hubiera contagiado a la banca privada. Al no tener instrumentos de ese tipo, estamos en este momento que estamos. Que no es exactamente el mismo tampoco que hace unos meses. Hace unos meses la situación era mucho peor. Ahora, las cañerías de la banca están empezando a hacer glu-glu. Es decir, están empezando a conceder algunos créditos que hace unos meses de ninguna manera concedían. Y en ese sentido, creo que la situación poco a poco, muy lentamente, demasiado lentamente, se va a estabilizar. Pero de nuevo, le digo lo mismo que he intentado decir en toda esta conferencia. No es tan importante la crisis como las secuelas de la crisis. Y no es lo mismo la sociedad que teníamos que en la que vamos a salir. Y no sé si vamos a salir en V o en L, no lo sé. Pero me inquieta mucho la posibilidad de un estancamiento, de que crezcamos lentamente, de que al crecer muy poquito empecemos a tocar las campanas diciendo hemos salido de la recesión, pero que hagamos lo suficientemente poco para no generar empleo. Y si no generamos empleo con un 20% de paro, a ver qué hacemos. Ahí, por favor. En relación a esto, al panorama que va a aparecer después de la crisis, como hemos estado hablando antes, en los últimos años parece ser que el poder político está dando paso al poder económico. ¿Va a ser esta crisis o es posible que sea un punto de inflexión y que cuando terminemos el panorama refleje un equilibrio de poder distinto? Está siéndolo. O sea, el equilibrio se ha producido, pero no se ha producido porque hayamos hecho una reflexión sensata de si era necesario o no era necesario, sino por urgencia, por necesidad. Porque está demostrado que si la inversión privada se detiene, como en una buena parte se ha detenido, si la inversión privada en nuestro país en construcción y en turismo era nada menos que una cuarta parte del Producto Interior Bruto y la construcción se ha detenido casi del todo y el turismo en una buena parte, eso tenía que ser sustituido por inversión pública. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero no hemos teorizado sobre eso. Entonces, yo lo que me temo es esa falta de capacidad reformista que tenemos y que en el momento que de alguna manera volvamos a situarnos en tasas o en porcentajes parecidos a los que teníamos antes se nos olvide las lecciones que hemos aprendido de estos tiempos. Entonces, yo creo, en eso no he profundizado porque es un problema bastante más técnico, yo creo que de esta crisis debería salir una nueva teoría, un nuevo paradigma, un nuevo equilibrio entre las dos cosas. Es decir, que no volviésemos a sacralizar el dogma del déficit cero o del equilibrio o del superávit económico en sociedades que tienen necesidades como las nuestras y que hay que cubrirlas, sobre todo cuando los tipos de interés son bajos, hay que indudarse, eso es lo que hacemos cada uno de nosotros y nuestras familias, es decir, cuando los tipos de interés son bajos y necesitamos algo que es una necesidad para todos, pues nos indudábamos cuando nos daban créditos y eso es lo que tenía que hacer el Estado también en ese momento. Yo creo que se perdió una oportunidad en todos estos años cuando hablábamos de esas cosas, hablábamos del déficit cero, los tipos de interés eran muy bajos, hubiera sido el momento de hacer una política industrial que evitase las deslocalizaciones, de una política de lo que ahora se llama investigación y desarrollo que ahora tenemos que hacer compulsivamente porque no tenemos tiempo, entonces yo creo que ese equilibrio en este momento se está produciendo, pero temo que vuelva al desequilibrio en el momento que las cosas vayan un poco bien porque no aprendamos lo que ha pasado. No se podría introducir otros parámetros en el estudio económico que no fuese solo el producto de lo bruto, por ejemplo, la calidad de vida, lo cual alteraría absolutamente qué países podrían formar parte del G20, incluso los consejos que darían el Fondo Militar Internacional para ajustar sus economías porque es absurdo que a los países del tercer mundo llevamos ya 30 años recomendándoles que redujese su destino público, lo cual alterado por lo que se vidente que las diferencias económicas de unos países a otros se habrán dado y dentro de cada país igualmente las diferentes campos sociales. Tiene usted toda la razón. Hay un intento de hacerlo que sorprendentemente o paradójicamente está liderando el presidente Sarkozy, presidente de Derechas, que ha encargado un estudio a uno de los mejores economistas, un premio Nobel Stiglitz, que dirija un estudio para ver cómo se puede cambiar el índice de Producto Interior Bruto que es muy limitado por un índice más complejo que introduzca otros elementos. He de decirle que ha caído, no ha sido muy bien acogido, pero lo paradójico es que ha sido un presidente de Derechas el que ha propuesto hacer este estudio. Hay un índice mucho más completo que ya está, es decir, que hace el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que es el índice de Desarrollo Humano, que además de aspectos cualitativos, mete aspectos cuantitativos, por ejemplo, tan importantes como es la mortalidad y la natalidad de un país, etcétera, etcétera, y ahí también, ese es un índice que todos los años sale, pero que efectivamente no vale más que testimonialmente porque no se acuña para ninguna de estas cosas, pero es verdad que si incorporásemos estos elementos un poco más complejos cambiaríamos la composición de todas estas cumbres. Hay un salto adelante en el sentido de que hasta ahora donde se decidían todas estas cosas eran el G8, que eran los siete países más ricos del mundo, más Rusia, asustados por el poder que tenía Rusia, y ahora lo hemos convertido en G20 donde hemos incorporado a todos los países emergentes ricos, India, China, Brasil, Rusia, etcétera, etcétera, pero todavía falta eso que yo mencionaba de paso que es la legitimidad de cómo trabajar, y tiene sobre todo usted toda la razón en que durante 30 años hemos inoculado el rigor, el rigor mortis en muchas economías africanas, latinoamericanas, asiáticas del déficit público, y cuando nosotros hemos traído un problema, Estados Unidos va a tener este año un déficit público del 13%, España va a tener un déficit público entre el 10 y el 12%, Europa va a tener un déficit público probablemente por encima del 7%, y ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni ninguna agencia internacional dicen nada, excepto que más, que hay que meter más estímulos a las economías para que salgan de una vez de esto, así que eso manifiesta la desigualdad con la que hemos estado trabajando, yo lo que me pregunto es que eran los que han sufrido, las personas que han padecido 30 años de este rigor mortis, en donde un país como Argentina o un país como Grecia o un país como Turquía se ponían en un 3% del Producto Interior y no le concedían créditos internacionales, eso es lo que está ocurriendo, o sea que sí, tiene usted toda la razón. A ver. Yo voy a hacer otra pregunta, por ahí, una vez, a favor de decir una pregunta que es verdad, hoy la banca pública de Estados Unidos, es casi toda, porque ya está mucho dinero en el gobierno, aquí en España hemos presumido que es una banca muy infiable, y tal, a mí ya está un dinero pero no tanto como en Estados Unidos, y me pregunto ¿por qué esa banca no concede más créditos a los empresarios, a que los resisten a los trabajadores y tal, para que la economía se reactiva antes? Esa es una primera pregunta. La segunda, el capital humano de un país, el capital humano de un país es muy importante, y yo me pregunto, ¿pero por qué otras naciones como Alemania, Francia, en otros sitios, la tasa de paro no ha llegado como en España? Y te da una reflexión, digo, ¿estos empresarios alemanes, franceses son mucho mejores que los españoles? Ahora te da la razón Zapatero cuando dijo que los empresarios en España son de cartón de piedra, no me lo he entendido, porque si no es imposible cuatro millones sostener un país como estamos ahora, es imposible. Si no se recogen empresas, si no recogen, y también los empresarios han aprovechado en el momento de esta crisis para dependerse de trabajadores antiguos, trabajadores que eran sindicalistas que les molestan, trabajadores que no son muy eficientes en su desarrollo de trabajo y todas las cosas, y eso ha producido también los cuatro millones de trabajadores de paro. Sí, son muy interesantes las dos preguntas, ¿no? Sobre la primera, vamos a ver, vamos a entendernos, aquí en España no ha habido ayudas públicas a la banca, de ningún tipo todavía, excepto la intervención que se ha hecho en la caja Castilla-La Mancha, todavía no se ha producido ninguna intervención en ninguna parte de este tipo. ¿En qué han consistido las ayudas? Primero, en darles liquidez, eso se ha producido aquí en España y sobre todo en Europa, el Banco Central Europeo ha dado mucha liquidez. Segundo, en garantizar las emisiones, es decir, una banca necesita dinero para su capital, emite bonos o emite no sé qué, garantizadas por el Estado, pero el Estado todavía no ha tenido que pagar ninguna garantía por estas cosas y en tercer lugar se les ha comprado activos. Es decir, pero todavía no hemos tenido, es verdad que hemos tenido una banca mejor que la otra, paradójicamente por dos cosas, porque la banca española ha sido más conservadora que en ninguna otra parte y al ser más conservadora no se ha metido en otros líos, tenga usted en cuenta que en los años 90 tuvimos una crisis bancaria aquí que cayeron 50 bancos, es decir, espectacular, es decir, y en segundo lugar porque es verdad que el Banco de España y no el Banco de España de ahora, los bancos de España durante mucho tiempo establecieron muchas medidas, es decir, para que no cometiesen ese tipo de abusos que han cometido. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la crisis avanza, que la crisis se está haciendo muy larga y la crisis se ha llevado a la economía real. Entonces, el 53%, fíjese, en España, el desequilibrio, el 53% de todos los activos que tiene la banca española están vinculados al sector inmobiliario o por hipotecas, la suya, la mía y la de toda la gente, o por crédito que dieron a los promotores para construir las cosas, o por las casas que se han quedado, es decir, que tienen ahí dentro porque si no eran fallidos y han preferido quedarse con las casas, hay bancos que tienen 15.000 casas metidas dentro y tienen que sacar a la... Entonces, el 53% de todo el riesgo lo tienen metido en esto, luego es un buen riesgo. El susto que tienen de que esto se les vaya abajo es el que hace que toda la liquidez que adquieren la guarden y no presten. Y además, como la liquidez se la dan al 1% en esto y ellos invierten en bonos del Estado que son seguros mientras España no suspenda pagos y los bonos del Estado son al 4%, toman al 1% y se remuneran al 4%. Luego ellos, como a alguien no le esfuerce, vamos a seguir mucho tiempo sin que presten. Es decir, eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que hay que decir. Eso es lo que hay que decir a los banqueros de lo que está pasando. Otro problema, la morosidad que hay. La morosidad en estos momentos es alrededor del 5% de todos los créditos. Aunque hay estudios ya que dicen que eso es una morosidad contable pero que la morosidad real son 3 puntos más, el 8%. Hay estudios que dicen que si la morosidad llega al 9%, entre 12 y 18, decena y decena y media de bancos y cajas españoles van a entrar en pérdidas este mismo año. Este mismo año 2010, o alguna quizá en el 2009. Esos son los problemas que tenemos. Con esto, aunque yo no he hablado, quiero decir que hasta ahora el sector financiero español él se ha portado muy bien pero tenemos el problema por delante, no por detrás. Eso es lo que debemos saber. Luego, usted me hace una pregunta que no tengo respuesta. Si no la tuviese, ¿por qué tenemos más paro que los demás? Es decir, podría hablarle de que tenemos sistemas más rígidos en precios, es decir, que otros, podría hablarle de muchas cosas, pero sí que le voy a dar la referencia de cómo está este mercado además de los datos que di antes. Fíjese, si tenemos más o menos un 20% de población en paro activa, tenemos un 30% de la población con contratos temporales y un 10 o un 12% con gente trabajando a tiempo parcial, si juntamos el 20, el 30 y el 12, nos sale un 60% de la población activa que no es normal, en el sentido de normal que podemos tener todos, es decir, gente que más o menos tiene seguridad en su puesto de trabajo, más o menos, porque todos sabemos las cosas que ocurren, más o menos trabaja con normalidad, 60% de la gente que pertenece a la población activa tiene unos problemas específicos que no hay en otra parte, cualquier reforma laboral que se haga tiene que partir primero de este problema, de resolver este problema, luego están los problemas, es verdad que hay muchas empresas que están abusando y están aprovechando las circunstancias para hacer ajustes que en otros momentos no habrían hecho, entre otras cosas porque la capacidad productiva de este país se ha reducido, es decir, sobra gente en el sector de la banca, en el sector de los medios de comunicación, en las empresas, porque es que el mercado se ha hecho mucho más pequeño a raíz de la crisis, pero estos son otros problemas yo diría que secundarios, el problema principal es esta segmentación y esta dualización del mercado de trabajo que es brutal y que todos tenemos en nuestras casas si tenemos hijos, por ejemplo, lo vemos. A ver, una o dos preguntas rápidas, allí y allí ya. ¿Qué opinión usted sobre el papel del periodismo ante la crisis? ¿Cómo agencia a esos ciudadanos? ¿Cómo, perdón? ¿Y cómo agencia a esos ciudadanos o a esos ciudadanos? ¿Por el papel económico, político, ideal, ideológico? Esto tendría que hacer muchos matices, pero le voy a decir dos o tres cosas, ¿no? Primero, preocupación como medio, como periodista de que en algunos momentos hayamos sido demasiado catastrofistas sobre algunas de las circunstancias que han ocurrido, ¿no? Segundo, preocupación por el hecho de que nosotros también hayamos llegado tarde y solo hayamos denunciado lo que está ocurriendo cuando ya lo teníamos delante, es decir, igual que el resto de los científicos sociales. Tercero, preocupación por la independencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en estos momentos están viviendo la tormenta perfecta. Tienen dos crisis al mismo tiempo. Primero, la crisis general. Los medios de comunicación se financian básicamente con publicidad. La publicidad es lo primero que una empresa retira cuando tiene dificultades. Entonces, es decir, tenemos unos problemas gigantescos y segundo, nuestra propia crisis que es básicamente que nos ha llegado internet como una tubería llena de agua y en internet la información es gratis. Es decir, y muchísima gente fundamentalmente de las generaciones más joven ya no compran periódicos porque se informan a través de internet. Yo les diría y cuarto y antes lo he dicho en la reunión que he tenido con las lectoras, el 95% de la información que circula a través de la red es basura. Es basura. Solamente el 5% de esa información es auténtica o es veraz o está chequeada o está comprobada pero todavía los nuevos medios digitales no están padeciendo la misma crisis de credibilidad que tenemos los periódicos, las radios y las televisiones. Así que, eso lo digo para resumirle pero esta es otra de las cosas que más me importan claro porque es de lo que vivo, ¿no? Ahora allí. Me quería preguntar ¿qué nos puede lastrar este déficit público tan agotado que tenemos y qué piensas tú en particular sobre el déficit público tan elevado a los que estamos llegando no solamente aquí sino... Sí, vamos a ver, yo creo que el déficit público es irremediable para salir de la crisis pero que en el momento que volvamos a unas circunstancias más o menos normales tenemos que atacar el déficit público o este déficit público tan desaforado como un problema prioritario. Es decir, primero, creo que el déficit público español va a ser muy alto en el año 2009 que va a estar entre el 10 y el 12%. Eso significa que si hace que si en el año 2007 cuando entramos en la crisis teníamos un superávit público de dos puntos y vamos a salir de la crisis con 12 puntos hemos gastado en solucionar de la manera que hemos solucionado esta crisis 14 puntos de Producto Interior Bruto brutal. Eso es muchísimo. Entonces, mi preocupación es que la siguiente burbuja que estemos creando sea la del endeudamiento y este endeudamiento significa que lo tendremos que pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos porque eso se paga. Es decir, eso no se puede monetizar, eso lo tiene que pagar alguien. Pero también le digo en estos momentos creo que no es el problema principal. Estamos tan mal en lo relacionado con el paro, en lo relacionado con la inversión, en lo relacionado con el crédito que en mi opinión todavía se podría hacer un esfuerzo en algunos países para aumentar todavía un poco más el déficit público y salir de esta crisis. Siempre que sean medidas eficaces porque muchas medidas de las que se han tomado nos han endeudado y no han sido eficaces. Es decir, pero en estos momentos el principal problema es estimular la economía y en el momento que la estimulemos habrá que atacar el problema del déficit. Diciendo lo que le he dicho antes, atacar el problema del déficit significa ponernos en niveles de déficit normales, no decir la locura de que de aquí al año 2013 nos vamos a tener que poner en unas cuentas públicas equilibradas o con superávit. Eso no lo queremos ninguno en nuestras propias familias. Bueno, pues muchas gracias a Joaquín, a Estefanía y muchas gracias a ustedes por las preguntas que han hecho. Volvemos con las clases en el mes de febrero y como saben vendrán Iñaki Gabilondo, María Antonia Iglesias que espero que esté recuperada de su operación y Soledad Puértola. De modo que buenas noches y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!